buen día hoy estamos en bordados y estampados agape hace días una persona me llamaba me decía gustavo tengo un problema con mi máquina les voy a mostrar el problema que él tenía con la máquina es que esto que es el punto 100 esto que es el punto 100 está con una rayita cuando mi máquina sea el tablero que sea sea el tablero que sea este es un tablero dado a 15 hay otro tablero e cs 285 es de dado también pero hay otros tableros en otras máquinas bordadoras que son los tableros pequeños pero siempre va a mostrar el punto 100 el punto 100 en unas máquinas los trae acá en otras máquinas los trae a un lado en especial la malla y las máquinas que están viniendo ahorita lo trae acá a un lado bueno resulta que cuando eso está así él le da punto 100 toca su punto 100 y la máquina no se normaliza si si yo en esos momentos oiga bien lo que yo les voy a hacer si yo en esos momentos toco punto 100 se me tienen que mover las agujas tiene que desaparecer la raya tiene que desaparecer la raya y todas mis agujas quedan normales pero qué pasa cuando no queda normal es sino que él tira hilo queda aquí arriba el tira y lo queda acá arriba entonces es muy fácil la solución sino que he estado dos veces estuve en zarzal estuve en tuluá estuve en santa rosa eso es santa rosa es eje cafetero donde están los termales tuluá y zarzales valle entonces estuve allá y la solución es esto esto es una llave número tres vamos a ver la diferencia resulta que estas son mis llaves estas son mis llaves pero vea la diferencia que tiene esta que esta tiene el manguito hasta acá y mire esta que se lo quite entonces qué pasa yo mismo compré las llaves está ya la tenía y está simplemente la aprendí la que me y todo esto me lo votó y esto lo boté para qué es esto les voy a enseñar cuando mi pata esté acá arriba la solución no es que llame a un mecánico porque porque si van a correr en ese momento están las 6 yo lo voy a pasar a la aguja número 1 lo que va a hacer es un ruido para mamá para sonar la máquina entonces cuando ustedes intenten hacer eso lo primero es el apagado de emergencia ya sea de acá o de acá arriba entonces vamos a solucionar el tira hilo arriba con que lo solucionamos destornillador de estría y mi llave número 3 de bristol entonces vamos a quitarle esto para que para que acá pueda entrar bien es en la aguja donde esté ejemplo en mi aguja estaba en la aguja 6 si a ustedes elevar a la máquina les dan punto 100 y después de darle punto 100 no le alivió y sigue el tira hilo arriba entonces usted qué va a hacer usted va a quitar con su destornillador de estría vamos a dejarle trabajo acá para el bordador que viene el lunes hoy es sábado acá en colombia los domingos no trabajamos el lunes viene él y va a encontrar la máquina para que no para que la limpie mucha limpieza en las máquinas es indispensable la limpieza en las máquinas mucha limpieza con que pueden limpiar la máquina la pueden limpiar con frotes la pueden limpiar con barzol echarle aceite ahí hay algo que se llama w 40 ese w 40 es un es un aerosol y es en spray y es un lubricante w 40 quitamos esto no tiene ningún misterio otra recomendación que yo les doy a ustedes cuando quieran hacer su mecánica una recomendación que les doy es que antes de ir a quitar alguna cosa filmen filmen porque yo no nací mecánico yo me hice en estas máquinas y hay muchas personas que dicen pues antiguamente a las personas que yo les compraba a veces a qué hora devolvió mecánico pues uno se hace mecánico con sus propias máquinas y con la idea cuál es la idea la idea para mí es que yo voy a hacer algo y yo filmó entonces aprovechando esto ya lo quité la máquina está bien pero quería hacer el vídeo porque varias personas me han dicho de mira me pasó esto con mi máquina y quiero darles una solución como a mi amigo mauricio en en tuluá un saludo que fui y le arregle la máquina mi llave que ya le quite eso entonces me va a quedar más larga y esta llave la introduzco acá por donde está este mismo tira hilo introduzco y allá me encuentro un tornillo bristol que tengo que hacer con el tornillo moverlo a la derecha a la izquierda si hasta que me afloje aflojo pongo mi tira hilo en orden lo pongo en orden esta llave no la quito esta llave la dejo allá porque allá es donde tengo para mi tira hilo mire yo les voy a explicar bien ve qué bueno alumbrar ya voy a alumbrar que quiero mirar bien esto utilizar todas mis herramientas resulta que allá donde tengo esta llave me llega una maravilla mi llave bristol qué maravilla mire cómo me quedó mi llave bristol allá entonces yo desaprieto pongo mi tira y lo que me quede en orden acá me quede en orden y vuelvo y aprieto entonces aprieto hacia mi derecha desaprieto hacia mi izquierda si allá en el fondo se ven dos tornillos solamente es el tornillo del lado derecho el tornillo del lado derecho desaprieto hacia mi izquierda aprieto hacia mi derecha después de que esto ya me quede así aquí ya me quedó bien todo ya me quedó bien aprieto bien apretado tampoco es que me sea mucho en la fuerza aprieto quito y ya pongo de nuevo mi tablerito si ya lo pongo de nuevo y aprieto hay algo resulta que ustedes venga yo apago mi mi linterna en estos momentos hoy sábado 8 de mayo estamos acá en la ciudad de pereira no hay gasolina se nos acabó la gasolina debido a los paros entonces hoy dije voy a sacar un tiempito para todas las personas que necesitan una asesoría que necesitamos porque crea lo que entre más yo enseñe entre más ustedes me llamen me digan tengo este problema con mi máquina de pronto no les podré contestar ahí mismo pero con el mayor de los gustos yo lo estoy haciendo mis dos tornillos siempre los pongo acá paraditos mis tornillos quito mi plaqueta es muy importante echarle una gotica una gotica de aceite una gotica de aceite si muy bueno hacerlo de pronto un sábado porque si yo lo hago un sábado el aceite baja pero de todas maneras nada que darle ubica y también mi máquina eso lo podemos hacer cada ocho días esto es muy similar a cualquier otra máquina pues tampoco es que sea como como un secreto hacerlo y lo que yo esté haciendo acá no esto es todas las máquinas tienen este tablero tienen unas barras sí que cambia cambia la aleación del metal muchas veces con mi bristol que también en mi número 3 mi bristol número 3 la que está buena pues la otra también está mucho mejor pero buena del fabricante no le dañado nada con esta llave aquí es una 2.5 con esta llave es muy bueno esta llave así larguita muy buena para desapretar para acá se necesita una llave 2.5 en bristol pongo mi tapa yo no sirvo para trabajar en un puente por otro trabajo con mis bordadoras más marca maya entonces el vídeo de hoy es como arreglar cuando mi tira hilos queda arriba y porque queda arriba muchas veces por un golpe de la máquina muchas veces porque de fábrica viene no viene tan apretado y entonces de pronto un medio golpecito baja la barra y lo que sufre es eso entonces esto queda arriba y nosotros somos encartados uy qué fue lo que nos pasó qué qué problema tengo me encanta cuando me llaman y gracias a todas esas personas que me comentan sus problemas porque entre más comenten los problemas más le puedo ayudar a otras personas hay una persona de cali la señora ruth me llamó esta semana y me dijo mi máquina me está saltando el bordado y yo le está saltando el bordado entonces le explique varias cosas y por último le dije que podía hacer la energía porque ella cogió la máquina y la conectó en otra parte y resulta que era eso la energía no le llegaba completamente pero hay computadores esto es el computador y acá lo trae adentro hay computadores que vienen con distintas y a que es la inteligencia artificial se portan de diferentes maneras en la máquina maya cuando no hay buena energía cuando yo no conecto mi máquina al flujo de energía como la debo conectar en la máquina maya pasa algo y es que se queda titilando estos dos botones baja una aguja y se queda abajo eso pasa en la máquina maya pero en la máquina de la señora era que le saltaba el bordado y no le dejaba hacer un buen bordado cualquier cosa mi nombre gustavo montoya representante de bordadoras marca maya en estos momentos no sólo estamos vendiendo acá en colombia sino que también estamos dirigiéndonos hacia eeuu hacia el salvador hacia perú sí porque porque yo tengo esa esa distribución en la misma empresa en distribución en la empresa maya de poder hacer esas ventas entonces cualquier cosa se pueden comunicar a mi guasa me escriben me llaman lo que necesiten es con el mayor de los gustos que estén muy bien no no Gracias por ver el video.